¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pudo rechazarla, se la clavó y este sí es un resultado por la victoria y por el gol de visitante. Uno para Libertad, cero para Boca. Martínez lo hizo en 37. El gesto denuncia todo, lo dice todo. El gesto de Caránica. Sí, porque él mismo se atribuye la responsabilidad. Es cierto, Martínez le pega muy bien a la pelota. Ya habíamos destacado. El pelotazo para Palermo, la busca Palacio, la aguantó Palermo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Truca! Lo hizo Palermo. Unos 45 minutos y medio. Empata ahora sí el partido. Boca 1. Libertad 1, señores. Tiempo por Palacio. Aguantando la y Palermo eligió. El partido está uno a uno. Así aguantando Palacio. Y Palermo que definió correctamente. ¡Gol! Gracias por ver el video